¿Qué es el tema de las reformas electorales? Yo creo que no podemos estarlos atacando confrontativamente, seguirle aportando este clima de intolerancia y divergencia, yo creo que debemos llegar a un tipo de consenso y la idea por lo menos es trazar una ruta de manera que podamos poder conversar entre los partidos pequeños y en la medida de las posibilidades buscar acercamiento con estas fuerzas políticas importantes para igualmente tratar de presentar una mejor propuesta y principalmente por la condición de país y que en este mismo sentido igualmente poder concentrar las fuerzas y presentar mejor propuesta. Entonces no sé qué va a ser el resultado, igualmente estamos con la mejor expectativa, con la buena voluntad y esperemos ver hasta dónde podemos construir. ¿Se propone para las próximas elecciones los tres partidos Unificación Democrática, Democracia Cristiana y Alianza Patriótica ir con una figura presidencial? Bueno, no se descarta nada, pero en este momento este es como el primer paso, tenemos la puerta abierta igualmente con el objetivo de ir a buscar otras fuerzas políticas y una vez que podamos por lo menos tener el panorama claro entre las principales fuerzas, entre las minorías, en este caso los partidos pequeños, igualmente explorar la posibilidad de buscar acercamiento con unas fuerzas políticas grandes. O sea, el asunto es de que yo creo que tenemos que hacer un equilibrio en la cohesión democrática y yo creo que eso solo vamos a poder hacer en la medida que hagamos alianzas estratégicas y así poder por lo menos poder reconfigurar el escenario político. Pero para eso se necesita sumar igualmente otros sectores y aquí vamos a trazar una ruta y ver hasta dónde podemos avanzar. Hoy comenzamos con Alianza Patriótica, Democracia Cristiana y Unificación Democrática. ¿Es decir, no descartan también reunirse con otras fuerzas políticas en oposición? No se descarta igualmente, no se descarta todavía ese sueño de que todas las fuerzas políticas en oposición estuvieran unidas. ¿En una sola fuerza, en una sola candidatura presidencial? En una sola candidatura y con un proyecto específico y con un proyecto puntual que yo creo que eso le brindaría esperanza a toda la sociedad hondureña. ¿Y eso cómo podría cimentarse, ingeniero, considerando que ideológicamente son opuestas todas las corrientes políticas? Bueno, yo creo que con paciencia y con tolerancia. Cuando uno está buscando acercamientos o trata de buscar algún tipo de consenso, se inicia por las coincidencias. Yo creo que las coincidencias son igualmente el aporte que le podemos hacer al país. Los cambios que podemos impulsar en la medida que tenemos posibilidades reales de llegar al poder y del poder implementar las propuestas de gobierno que creemos que son correctas en este momento. Así es que bajo esa premisa, lo que podemos hacer es cruzarlo los brazos, no hacer nada, no intentar nada. Hay la buena voluntad, tenemos la fe y esperamos a ver hasta dónde llegamos. Después de la experiencia del pasado proceso electoral, ¿qué aporte saldría de estas reuniones para nuevos eventos democráticos? Bueno, no es fácil el escenario político actual, principalmente porque así como han sido elevados los tonos en las elecciones y el tablado de confrontación, a veces quedan heridas muy grandes que nos da poco espacio para poder dialogar y dar a consenso. Yo creo que no perdemos nada con seguir buscando consensos, con dialogar. De igual manera, esto es un interesante ejercicio democrático y principalmente con tolerancia. Yo sé que han pasado muchas cosas en el pasado, pero yo creo que hoy hay cosas más importantes y tratar de revertir las cosas negativas, yo creo que debe ser un factor importante para poder unir todas las fuerzas políticas. ¿Para cuándo más o menos estarían anunciando esa alianza? Es algo que estamos construyendo, esto es paso a paso, no es algo muy normal. Y hay que recordar que las pocas experiencias que han tenido alianzas no han terminado muy bien, entonces hay que ir despacio, construyendo lazos de confianza y poder tener un buen producto, por lo menos en el mediano tiempo posible, un buen producto o una buena herramienta democrática. Gracias. 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 Gracias.